...Bea sigue sumando nuevos terneros a su granja... ...ocupan la zona llamada Mamonera... ...así que ya imagináis lo que están esperando con tanta ansia. Ya habéis visto los nuevos inquilinos... ...Bea, cada vez tienes más trabajo... ...ya veis aquí faena tras faena... ...no tengo bastante faena que aún me busco más... ...pero ya sabéis que a mí la faena pues me encanta. Pues a la faena que estos terneros piden su desayuno. Hay que ayudarles, a ver este... ...venga, ahora ven por aquí... ...toma... ...chao pequeño... ...venga. ¡Qué raro! Una de las terneras no se acerca. Esta ternera tiene diarrea con sangre... ...porque ha cogido coccidios... ...coccidios son unos parásitos... ...que se meten en el intestino delgado... ...y lo que le producen pues eso... ...al poner los... ...el parásito, los huevos... ...pues lo que producen son pues diarreas sanguinolentas. ¿Y cómo lo has detectado tan rápido? Cuando un ternero no viene a tetar por sí solo... ...pues ya es un indicio de que algo le pasa... ...que está pues más estrecha... ...porque lleva dos o tres días con diarrea... ...entonces ahora le vamos a dar el tratamiento... ...que es un anticoccidios... ...entonces esto se lo repetiremos dos veces... ...y esto pues le cortará la diarrea... ...pero claro es una ternera que le hemos tenido que administrar suero... ...porque ha tenido mucha diarrea... ...hay que estar más pendiente y sobre todo vigilar al resto... ...por el contagio porque es una enfermedad que se contagia muy rápidamente... ...entonces esta ternera vamos a ayudarle a que se tome la leche... ...y después le administraremos el tratamiento... ...a ver... ...toma... ...en los meses ahora de verano... ...pues es muy importante controlar las diarreas... ...porque igual que las personas... ...pues al sacar tantos líquidos... ...pues puede producirse la deshidratación... ...entonces a esta ternera... ...pues si no se le corta la diarrea... ...hay que ir administrándole suero... ...e ir dándole estomas de leche... ...bueno de momento pues... ...ella va tetando, está animada... ...y entonces ahora a ver... ...cómo reacciona al tratamiento... ...bueno pues este tratamiento para los coctidios... ...lo vamos a administrar vía oral... ...dentro de 15 días... ...se lo volveremos a repetir... ...básicamente por si ha quedado algún huevo o quiste de coctidios... ...pues para así nos aseguramos que se ha eliminado el 100%... ...así que vamos a administrárselo lo antes posible... ...y veremos la evolución. ...venga a ver pequeña... ...que no va a ser fácil... ...ya veis que aunque no se encuentre bien... ...también son rebeldes ¿eh? ...venga... ...ahora le abrimos la boca... ...lo importante es que se lo trague todo... ...vale pues ya está... ...como habéis podido ver... ...en las mamoneras hay mucha faena... ...porque los mamones... ...son muy delicados... ...claro... ...son animales muy tiernos... ...con poca edad... ...y entonces pues claro... ...sufren un cambio importante... ...que es la separación de las madres... ...vienen a un sitio nuevo... ...se tienen que acostumbrar a la tetina... ...a otro tipo de leche... ...entonces claro... ...los 15 primeros días... ...pues nos dan mucha faena... ...y hay que estar muy pendiente... ...porque hay que acostumbrados a que teten... ...y después pues claro... ...ese cambio... ...pues les produce a ellos... ...pues... ...pues que son más susceptibles... ...a coger cualquier enfermedad... ...a claro... ...digamos a coger los virus... ...que hay en esta granja... ...entonces claro... ...una vez que ya están un poco estabilizados... ...al mes... ...pues los vacunamos... ...los desparasitamos... ...y entonces como habéis podido ver... ...como con mi mosita... ...pues ellos ya cogen la marcha... ...y así termina esta en esta... ...sab